Sean bienvenidos nuevamente al video mas esperado del canal Si, la segunda parte de arreglando casas que a todos les gusto Muchisimas gracias por el apoyo la verdad Se me hizo muy raro que les encantara este juego Bueno a mi me encanta y que bueno que les encantó a ustedes Y recuerda subo dos videos diarios Creo que empezaré a traer un poquito mas de casas Comenta aqui abajo, dale un like si tu quieres que traiga mas de casas Ok, me dieron bastantes opiniones pero realmente no me acuerdo Porque fueron muchisimas las personas que vieron el video De verdad gracias, gracias por todo el apoyo Hay gente que me preguntó como se llama el juego En el titulo al final esta el nombre del juego Siempre lo pongo en cualquier video que yo suba Me dijeron compre una mansión, subelo mas Saluda, es mi cumpleaños Juega Roblox Haz tu casa con piscina De hecho ahorita literalmente estoy leyendo los comentarios que ustedes me dejaron Esta muy padrisimo el video Y pues bueno, que bueno que les encantó Sin mas que decir, ahora si denle un like Suscribanse en este momento Compártanlo con tus amigos, comenten aqui abajo Que les parece el video cuando terminen de verlo Y a darle, vamos aqui Ok, correo 3 Tenemos cambio de amaranto Hay que ocuparse de la pared Quiero utilizarte para hacer una reforma en mi casa Macizo No entiendo a que se refiere Esto es muy raro, esto es muy raro Recuerda todos los dias estoy en directo a las 8 de la noche en mi canal Edgar Una imagen justamente aqui y el link en la descripcion aqui mismo en youtube directos En mi canal Edgar Porque vais a suscribirte Ok, cambio de amaranto A que se refiere Cambio de amaranto Arregla el enchufe Cual enchufe crack Será ese? A ver Si, es este Ok Amaranto no se que sea Si el juego se descompuso O que onda Que onda Quito esto Luego esto Ya somos todos unos profesionales Ya somos todos unos cracks Quitamos esto Ponemos la nueva La conectamos Ya sabemos todo esto Ya lo hicimos en el capitulo anterior La verdad La casa anterior fue una locura La limpieza que hicimos Fue muy muy loco La casa estaba muy sucia Estaba muy sucia Esta al parecer esta un poco mas limpia Eso me agrada Pero Ahora el trabajo es dejarla bastante bien Al parecer son como detallitos pequeños Pero igual hacen la diferencia Ponemos esta cama en su lugar Obviamente no se la voy a dejar asi A la dueña de la casa Ahí esta Ok, perfecto El baño esta perfectamente bien Y por esta parte Vamos a ver que necesita Pinta con colores Amaranto Aventura Y gris Con i latín Comprar Ok Y al parecer ocupamos otra Que es un gris Pinta con colores Amaranto Aventura Y gris A ver A ver A ver A ver Creo que aquí vamos a hacer una locura Estoy muy seguro Este Ok Voy a pintar 3 y 3 Listo No se si así este bien Y ahorita voy a pintar 3 y 3 Ok Al parecer si así lo quiere Wow Le voy a hacer 2 y 2 Ah Ok 3 y 3 Y 1, 2 Aquí mero Le conté todo mal ¿Verdad? 1, 2 Y luego me pasé al otro Ok No pasa nada Eso es de grisecito Wow 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 Se empieza a ver bastante bien Creo que hubiera empezado de este lado 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh perfectamente Le calculé Ya sabía Ya sabía Ya sabía Obviamente No Acabo de pintar una línea de más Bueno no pasa nada No pasa nada Ahorita lo arreglo Ahorita lo arreglo El arquitecto El garcín A la orden Listo Y que me falta Que me falta Oh aquí si lo pinté mal Pero bueno Eso si miren No se va a ver nada mal Comenta aquí abajo De que color es tu cuarto El dios blanco De cual es el tuyo De que color es tu cuarto Ahí está 3 Por cierto He conseguido una habilidad Que es para pintar más rápido Y como pueden ver Puedo pintar 3 paredes Al mismo tiempo Ok 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 Bastante bien Bastante bonito Creo que voy a ocupar Dos cubetas de cada uno Si no estoy equivocándome Perfecto Y creo que era Justamente aquí Aquí Y aquí Esto si se va a ver Un poco raro Se va a ver un poco raro No digo que no Porque puede ser que si Este aquí Y Ok Y ahí si quedó feo hermano Ahí si quedó feo Ok lo que voy a hacer Es pintarlo de gris Para que no se vea feo Creo que así se ve Un poco bien Ah si miren Una línea rosa ahí Perfecto No se ve nada mal No se ve nada mal Recuerden que ustedes Son los jueces En esta competencia Ah no No es una competencia Verdad En este video Ok Vamos a pintar todo esto Mucha gente me puso un 10 Muchísimas gracias Por el apoyo Gracias por creer en mi No Gracias por creer en mi Ok Perfecto Voy a comprar una de gris extra Y creo que va a ser Más que suficiente También mucha gente Me dijo que se mareó Con la cámara rápida Ya no la voy a volver a poner Una disculpa amigos Yo también cuando lo vi Dije Eh que onda Que onda Va súper rápido Y pues ya no la voy a poner Ya no Ya no Ya no más Ya no más Ok Falta este Ok 99% A ver Que onda Que onda ¿Cuál es? No Esto me va a volver Me va a volver loco Ah ok Es esta Perfecto Lo he logrado Lo he logrado Ahora voy a vender esto Pum 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 Cuidado La alfombra No hay que venderla Porque nos despiden Ok Ya quedó esta parte Arregla el enchufe A ver ¿Cuál enchufe? ¿Cuál enchufe? Oiga Como que aquí dañan mucho las cosas ¿No? Oh Este es diferente Ok Ok Vamos a proceder con cuidado No entiendo mucho de esto Ok Quitamos este Este Y el del centro no tiene Ok Este no tiene Ok ¿Qué onda con esto? Oh Nice A ver Este de una vez Este también conectamos todo Todos los días se aprende algo nuevo Claro que si Perfecto Colocamos Como nueva eh A ver Ahí se están conectando los cables Perfectiño Y Perfectiño Perfecto Colocamos el último Y finalizar en cargo Por mil Doscientos Treinta y cuatro dólares Nada mal Nada mal Nada mal ¿Está en la cuenta? Cuarenta y cinco mil dólares Tenemos Ok Por cierto Mi casita ya la pinté Vean Es que ahí me Me faltó un poco Ahí también me faltó un poco más Mejor luego se las enseño Luego la pinto ¿No? Luego la pinto Cuatro correos nuevos Perfecto Cuarto de baño y taller Cuarto de baño adicional Imprescindible Quiero utilizar para hacer unas Reformas en mi casa Hay que ocuparse De la pared A ver Vamos a ir a hacer esta Derriba la pared Ahí va Ahí va Yo nomás llegando Y haciendo mis destrozos Perfecto Perfecto Ahí va Ahí va Con todo Con todo Desde arriba Desde arriba Desde arriba Vamos 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 Chico Ok Al parecer Todo son como derribar paredes Y cosas así ¿No? Oh Esa no era No Si Si Bien asustado Ya estaba Ya bien asustado Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok ¿Listo? Ah Ahí está la cocina Ok 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ya mero 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 Vamos Perfecto Lo logré Lo he logrado Lo he logrado Ok Falta esta La puerta ¿Qué onda? La puerta Va a quedar ahí Ni modo No hay otra alternativa ¿Sabe? No hay otra alternativa La puerta va a quedar Ahí Ok Creo que esto es más trabajo De lo que yo pensaba Necesito nuevas habilidades Para tirar más rápido A la pared ¿Saben? Pero no me la han dado No me han dado nuevas habilidades A ver A ver Mejoras Negociación No tengo Me gustaría una demolición ¿Saben? Construir un poco más rápido Tirar un poco más rápido Pero pues no No hay No hay Tenemos que trabajar más Y conseguir Nuevo progreso Oh Nueva habilidad Hablando de habilidades Claro que si me interesa Potencia aumentada Un 5% Martillo Mejorado Ok Oh Ese Oh Wow Wow Tengo un nuevo martillo Mira Tengo un nuevo martillo Que emoción Ok Wow Puedo trabajar más rápido Con un nuevo martillo ¿Saben? Este martillo está gigante A ver A ver A ver A ver Viene 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 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Wow De un golpe tiramos más Esto me gusta Esto me está gustando Viene Y Vámonos Perfecto Wow Ahora no me quiero imaginar El martillo Profesional Ha de ser Buena pasada Ok Perfecto Ya vamos a la mitad Hay algunos muebles Que nos impiden Nuestro trabajo Pero nada Que no podamos arreglar Ahorita los voy a mover De lugar Y vamos con la demolición De la pared Que ya casi Casi acabamos Y yo creo que me va a decir Que ocupa nueva pared ¿No? Y que la pinte Y todo eso Wow Este martillo Es súper rápido Pared finalizada Sala de estar con cocina americana Las puertas Mira Como no soy mala onda Eso no sé que sea Les voy a vender las puertas Ok Ok ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es inmoral ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Déjalo Mueve el lugar Pero Aquí está la otra Ok Ok Ahí estaba el otro enchufe Esta cosa me la voy a llevar Para acá Ya sé dónde la voy a poner Aquí no se veía mal Pero si la pongo De esta manera No cabe Ok 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 Ese enchufe La luz quedó flotando Ahí No puedo creerlo Me van a despedir Ahí está Cocina tipo americana Con un enchufe flotando Y creo que ya acabamos la casa ¿No? Vamos a ver aquí ¿Qué necesita? El baño está bien Pinta con colores Azul cielo Uy hermano Ay, 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 ay A ver, a ver, a ver Tareas Azul cielo Voy a comprar Una, dos Porque yo sé Que se van a necesitar Igual estaría bastante genial Que nos dieran Eh, a ver Creo que es el mismo color ¿No? No, diferente Que nos dieran Nuevas habilidades de pintura ¿No? Un rodillo más rápido Eso estaría muy genial ¿Eh? Yo estaría agradecido Con la vida Ahí vamos, ahí vamos Está quedando muy hermosa Esta casa Mi cuarto ideal ¿No? Mi cuarto ideal En color azulito Ok Hay que pintarlo bien Porque luego dice Le ha faltado un poco de color Bueno, así no dice ¿Verdad? Pero yo lo sé Yo lo sé Luego dice Póngale más color, señor Póngale más color Ok Perfecto, perfecto, perfecto Y pues no se ve mal, eh Estos dos colores No se ven nada mal Deberían dejarlos así Vámonos, vámonos Yo siempre quiero pintar Mi cuarto, amigos Pero como no es mi casa Pues no puedo, ¿verdad? No puedo pintarla Ok, al parecer El día de hoy Nos vamos a dedicar más Eh, arreglos Que limpieza Me parece bien Porque en el video anterior Todo fue limpieza, eh Todo fue limpieza Bueno, fue combinado Estuvo bastante épico Ese video Ok, voy a pintar súper rápido Y ahorita nos vemos Vean, en degradado No se ve nada mal, eh Hasta a mí me gusta Ya me lo termino Son las últimas franjas Y estamos en un 98% Un 2% más Ya se acabó ese bote Les dije, les dije Dos botes Ya estoy todo un experto Finalizar en cargo Hemos terminado Hemos terminado No, 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 no ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uf, uy, dije Ya voy a poner una pared Donde no va Perfecto Ahí está Baño bastante limpio Ok, ese es un objeto Que no se puede Perfecto Eh, aquí sigue el socket Ok, ya terminamos la casa Y nos regresamos A nuestra casa Ha realizado 4 mil dólares Nada más Por demoler la pared Y... Guau Casas, casas Tal vez debería comprar una casa Para la próxima Oh, si es cierto La podría Oh La podría ser más grande Guau, 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 guau Siganme en mi Twitter Mándeme imágenes O sea, mándeme como un planito ¿No? Por ejemplo Esa es una hoja Y dice Edgar, hazla así Así Y luego haz un cuarto aquí Otro aquí Otro aquí Así Y listo Y listo Si quieren, obviamente Si quieren Y pues el mejor la voy a hacer ¿No? Porque tenemos bastante espacio No sé si se puede poner una alberca Pero estaría bastante interesante también Cortar el césped ¿No? No se puede No se puede Pero, en fin Creo que sí, ¿no? Creo que sí Hasta aquí lo vamos a dejar Para el próximo video Pues ya Vamos a arreglar nuestra casa Con las ideas que ustedes me dejen O igual escriben unas aquí abajito Y creo que eso es más que suficiente ¿No? Recuerden, subí dos diarios Dos videos Uno a las 12 del mediodía Y otro a las 6 de la tarde Que es un juego totalmente random Hago directos diarios aquí en YouTube En mi canal Edgar, mi bebé Mi pequeñito Si quieren irme a ver Por allá Allá los espero Están bastante buenos los directos Creo yo, creo yo Así que Espero verlos todos por allá Cuídense muchísimo Muchísimas gracias por el apoyo Y ahora sí nos vemos Hasta el día de mañana Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!